No me pides el rey guano, dale, dale, te hace fuck you Contale el cuentito a la nena como el osito No puedo tener las criaturas Una es un peluche boludo, esta nena no está contenta No, como quiere que esté contenta Lo vas a hacer que este video lo subo a Youtube Bueno, bueno, mira Contale la historia del osito Un día, yo vivía En el bosque, muy contenta Caminaba, caminaba sin cesar Las maneras y las tardes eran lindas ¿Y por la noche? De las noches ¿Qué pasó? Un día A la boca ¿Qué más? ¿Qué te hicieron? En el circo te enseñaron las pirujeras ¿Qué es tu oración? No, basta No, basta No, basta Yo tengo hasta 20 minutos Vero, como hagan. Está bonito, está mentira. Está mentira. Yo te lo cantó. En un pueblito al lado alguien nos ha recandado cambiamos la melodía en una noche sin luna. ¿Y qué? Y yo dejé la ciudad. Ha, 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 Ha ئten Asian Me lo gustó. Yo me voy a vivir con Tamig y estoy contento La 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 la... Ahora, canción de Pinar. Te marcó la nota. Chegó un momento en que se acostumbra ¿Qué fue eso? Con todo tu ventito Es chiquita parece ¿No entiendes? En una casita vieja Con una ventana Al lado del cielo azul Estoy llorando Bueno No me molesten más Chau Chau Despedite Chau